Escaparon el beso Se nos tuvo que ir Él se llevó al guitarrista También se llevó al bongo Y a mano pela, señores La parranda continúa A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela Saludos, saludos Vengo a saludar Ábreme la puerta Ábreme la puerta De la montaña Venimos para invitarte a comer Santa Claus y comer A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela Y llegamos a una casa Que estaba toda apagada Arrancamos la parranda Cerquita a la madrugada Con la olla y el caldero Un guayo y un la 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 Se nos unió la familia También a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela Si me dan pasteles No me den cuchara Si no te levantas Ni me abres la puerta Si te creías Que yo no venía Santa Claus y comer A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A las seis de la mañana Y ya las manos me dolían Cuando me daba la gana De detener lo que hacía Y de pronto llego en cuatro La guitarra y el congón Regresaron a la trulla Cuando el disco se acabó A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela, a mano pela A mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela La trulla que yo te traigo Es a mano pela A mano pela, a mano pela Gracias.